Una serie de aparentes abusos están cometiendo elementos de la Guardia Nacional, denunciaron operadores de grúas. Los agentes federales no les están reconociendo los permisos otorgados por el gobierno del estado con los que les permiten prestar sus servicios en la zona metropolitana. Porque no tenemos placas de servicio público federal, ok, y es zona urbana ya, Ojo de Agua, La situación se ha estado presentando desde hace 15 días a la fecha. Los agentes de la Guardia Nacional, además de multarlos, se están quitando las unidades. Vas a cobrar un servicio de 2 mil pesos y no puedes pagar 48 mil, es muy alta, es excesivo. Alguien no está haciendo su trabajo ahí para desintegrar ahora sí a la zona, a zona urbana para que podamos trabajar. Mencionan que únicamente están permitiendo la operación de concesionarios federales y han detectado grúas con placas del estado de California, pero al final los afectados son los usuarios. Su hija, su esposa, se queda tirada, nos habla y le decimos que no le podemos dar el servicio y habla a otra unidad y no le podemos dar el servicio. Ellos hablan a 10 grúas y nadie le va del servicio y se quedan varadas hasta la madrugada X y es un peligro, es una preocupación que se queden tiradas y la ciudadanía no sabe por qué se quedan tiradas y nadie las quiere levantar. Es porque la Guardia Nacional no nos permite. Los operadores encabezaron una manifestación de manera pacífica en las instalaciones de la Guardia Nacional. Mencionan que el impacto de esta medida está repercutiendo en 400 unidades que han dejado de prestar el servicio. No es la intención de nosotros ni de nadie afectar, nada más apegarnos a la ley. Eso sería todo. Vamos a buscar, a continuar con este diálogo, vamos a recibir sus peticiones, se van a analizar y vamos a seguir en comunicación. Les vamos a estar informando los avances, una vez que se reciben, les acusamos de recibo, cuáles son las demandas que ustedes tienen, lo que requieren y eso, los avances con ellos y con quien corresponda, irles informando. En un lapso de 48 horas se tendrá una respuesta a las demandas de los grueros. Además, buscarán también una postura fija de las autoridades del Estado, ya que es el Imos quien está otorgando los permisos de operación. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.